Nacional y el Ministerio de Educación presentan ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero Hola familias del Perú, ¿cómo están? Bienvenidos a Leemos Juntos Mi nombre es Cindy y soy profesora de educación inicial Y yo soy Renzo Juntos vamos a acompañarlos en este programa Dirigido a las niñas y niños de 3 a 5 años de educación inicial Para que disfruten al escuchar cuentos, poemas, adivinanzas Entre otros textos literarios en compañía de sus familias En este espacio también compartiremos orientaciones para las familias Sobre cómo promover el interés de los niños y niñas por la lectura ¡Atención familias! Busquemos un lugar donde podamos estar cómodos y de ser posible lejos de ruido ¿Estamos listas y listos? ¡Vamos a comenzar! Llegó el momento, conversamos con las familias Papá, mamá o adulto que acompañas a las niñas y niños el día de hoy ¿Renzo? ¿Es tu celular? Sí, ahorita lo apago Renzo, creo que es mejor que contestes Quizá te llaman de tu casa Por favor, familias, ¿pueden esperarnos un ratito? Hola, papá Hola, hijita ¿Estás bien? Estoy trabajando en la radio ¿Recuerdas que te dije cuando me despedí? Sí, papi, pero te extraño Yo también, hija Y ni bien termine de trabajar, iré corriendo a verte, ¿sí, hijita? Ya, papito ¿Y me vas a leer un cuento? Claro que sí, hijita Sí Gracias, papito Te quiero mucho Yo también, hijita Nos vemos más tarde Renzo Renzo, qué lindo es escuchar que tu hija te dice que te extraña Pero además que te pide que le leas un cuento Así es, Cindy Lo que sucede es que casi siempre le leo cuentos E intento que sea un momento especial Y es que cuando les leemos cuentos o les narramos historias a las niñas y niños Se fortalece el cariño y la relación entre padres e hijos Además, empiezan a relacionar la lectura con algo que disfrutan mucho Que es pasar tiempo con sus familias Y se genera una relación de afecto de los niños y niñas con la lectura Porque la asocian con un momento de disfrute Cindy, ¿y qué pasa si no tenemos libros? Pues podemos usar nuestra imaginación Recuerdos familiares o anécdotas para crear y contar historias Claro Contar historias es una forma de aprender sobre nuestras historias familiares, ancestrales Nuestros orígenes y las costumbres que nos identifican Cindy, ¿y qué pueden hacer los padres para que la lectura de cuentos o la narración de historias sea un momento que disfruten con sus hijos? Lo más importante es que cada día dediquen un tiempo para leerles o narrarles Evitando distracciones y que traten de que este sea un momento especial y de diálogo Ahora sí familias, llamen a las niñas y niños que va a comenzar la historia Llegó el momento de la historia del día Les recordamos que este programa es para niños y niñas de educación inicial de 3 a 5 años Niños y niñas, hoy escucharemos una leyenda del país donde vivimos El Perú Esta leyenda me gusta porque tiene algo de misterio La leyenda se llama La Quena de Oro ¿La escuchamos? ¡Sí! Pónganse cómodos que empezamos en 3, 2, 1 En un pueblo de los Andes del Perú, en Huánuco Cerca de la Laguna Lauricocha se celebraba una gran fiesta de bodas Los invitados estaban muy alegres Había abundante comida Trucha salada, carne de pato, quinoa y chicha de jora Todos los vecinos habían asistido, no faltaba ninguno Por eso se dieron cuenta cuando se acercó un mendigo El jefe del pueblo se molestó mucho al verlo llegar y le preguntó ¿Quién te ha invitado al banquete de bodas de mijo? Nadie señor, yo solamente quisiera un poco de agua y algo de comida Tengo mucha hambre y sed Aquí no tenemos, vaya a mendigar a otro lado, está interrumpiendo la fiesta Está bien señor El anciano se estaba marchando silenciosamente cuando Aureo El ganadero más pobre del pueblo le dio el alcance y le dijo No se marche anciano Vamos a mi casa que ahí tengo papitas y agua para darle Aureo no solamente le dio de comer Sino que le puso ropa limpia y le pidió que se quedara en su casa todo el tiempo que quisiera A la mañana siguiente ¡Oh sorpresa! El anciano brillaba tanto que Aureo no podía mirarlo y le dijo Yo soy tu padre, el dios sol Y me disfrazo de mendigo para conocer el corazón de mis hijos Como tú eres un hombre bueno, te regalo esta quena de oro Solo tienes que soplarla y aparecerá cualquier cosa que desees El pobre ganadero le iba a dar las gracias Pero en un abrir y cerrar de ojos el dios sol ya había desaparecido Aureo entonces probó la quena y soplándola deseó tener algunos carneritos Al instante apareció un Un corral con 10 carneros y 10 ovejas Uy, ahora necesito mucho pasto para alimentar a mi ganadito Entonces Aureo sopló nuevamente la quena El campo se convirtió en un verde pastizal Nadie se podía explicar cómo Aureo, siendo tan pobre Había conseguido tantos animalitos El jefe del pueblo, pensando que los había robado Fue a preguntarle y cuando estuvo muy cerca a Aureo, escuchó ¡Taita Indy! ¡Mi dios sol! ¡Ahora necesito agüita para mi ganadito! Y mientras Aureo soplaba la quena Una bella laguna apareció en medio del pastizal El jefe del pueblo había descubierto la magia de la quena de oro Y, como era muy ambicioso, inmediatamente pensó en la forma de engañar a Aureo para quitársela Así que le dijo Tú eres un pobre ganadero y yo el jefe del pueblo Usaré la quena para dar riquezas a todos los habitantes Como Aureo era generoso, le entregó la quena Apenas el jefe del pueblo la tuvo, comenzó a imaginar palacios y riquezas Y empezó a soplar la quena Pero por más que pidió muchos deseos y sopló hasta cansarse Nada apareció Cuentan que el jefe se fue muy molesto Y que hasta hoy, en algún lugar de Huánuco Viven los descendientes de Aureo Buscando la quena de oro Y es que el buen ganadero la escondió de los ojos ambiciosos de la gente Sabiendo que algún día El buen Inti permitirá que otro hombre generoso le encuentre Llegó el momento, leamos juntos Renzo, ahora entiendo por qué dijiste que la leyenda era misteriosa Me gustó cuando Aureo se levanta y ve al anciano brillando A mí la parte en que el jefe toca la quena Y no pasa nada, porque él era muy ambicioso Y a ustedes, niños y niñas ¿Qué parte les gustó más? Después del programa, pueden contárselo a sus familias Renzo, ¿conoces otra leyenda misteriosa? Sí, Cindy, conozco muchas ¿Y ustedes, familia, recuerdan alguna? Los invitamos a recordar o buscar alguna leyenda del Perú Y contársela a sus hijos Y bueno, hemos llegado al final del programa ¡Hasta pronto, familias! ¡Chao, niñas y niños! ¿Conoces alguna maestra, maestro u otro profesional Que con su trabajo y dedicación haya o esté contribuyendo a la educación y el desarrollo del Perú? Postúlalo a Palmas Magisteriales 2020 El máximo reconocimiento que otorgue el Estado peruano A profesionales que destacan por dejar un legado en la educación del país Postula a tu candidata o candidato hasta el 14 de agosto ingresando a www.minedu.gov.p Slashpalmasmagisteriales Nacional Y el Ministerio de Educación presentaron ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero